Gracias, Padre, porque has querido que tu gloria sea el hombre que tiene vida en Cristo por tu espíritu. En Jesús has tomado partido por el hombre, tu criatura. Haz que seamos fieles a su misión liberadora, para responder plenamente a nuestra vocación cristiana. Líbranos de una religión enmohecida por la rutina. Y haz que vivamos cada día la novedad de tu evangelio, que es la buena nueva de tu amor al hombre pecador. Queremos gastar nuestra vida en tu amor y servicio. Alienta nuestra fe en ti y nuestro amor a los hermanos, para que vivamos siempre en tu gozo y tu esperanza. Amén.